¡Ey! Soy Jaquita y este 20 y 21 de abril voy a estar volviendo con todo, con todo lo nuevo, con todos los temas que ya conocéis acá a Uruguay, recorriendo Uruguay de punta a punta. Acordate, ni gata, ni perra, ni nada. ¡Vamos las pibas! ¡Sigue, sigue! Jaquita, en Uruguay.